Ay tan bonita la cajita, miren Se llama Home Core Vamos a ver Que viene Este es mío Miren este Se me olvidó Ahora sí, se me olvidó Español Entonces Ay no, que bonito Lo voy a abrir Y entonces ya lo saqué Y es algo así Y adentro Yo mandé a hacer Porque tú le mandas a hacer lo que tú quieras El cosito Viene este cosito Que tú puedes escribir Tú le puedes decir a ellos como No, yo quiero que diga Te amo o algo así Ellos se lo hacen Y en este caso yo decidí poner KMK Ustedes miran, ¿por qué pusiste KMK? Porque son Las iniciales de mis datos Que son Kiwi, Maui y Koda Y aquí ya va adentro Y aquí ya lo puedes cerrar Le sigo solita Entonces Entonces Algo así Quedaría Obviamente pues No con esta pinta Porque esta pinta Que con tu trabajo Y